¿Qué onda gente? Espero estar muy muy bien hoy. Bienvenidos al episodio 27 de Spider-Man. No sé por qué razón. He estado andando aquí por Harlem un rato y no me sale ningún crimen de pandillero, ni de Demon, ni de Sable. No me sale nada. Me faltan 5, 2 y 4 y no me sale absolutamente nada. Así que lo que voy a hacer es terminar la misión secundaria, que es en este video, para completar prácticamente todo lo de este distrito. Y de esa manera yo creo que me van a estar botando ya los crímenes, ya que así me ha pasado con otros distritos, ¿no? Entonces sí, vamos a hacer esto y después van a haber un pequeño corte para irnos ya... Porque me voy a poner a hacer las misiones de pandilleros y eso. Y una vez que las termine ya le vamos a dar a full a las misiones principales, ¿no? Entonces vamos por esta rápidamente. Y de ahí pura misión principal, que ya es lo único que nos quedaría, pura misión principal y eso me alegra mucho. Venga. Venga, venga. Les digo, van a haber un pequeño corte. En cuanto termine la secundaria van a haber un pequeño corte y ya empezamos con lo bueno. Con lo que se viene bueno. Vean, no me sale. Vean todo lo que viajé. O sea, fueron más de mil metros y nada. Y esos que están ahí no son misiones de pandilleros ni nada de eso. ¡Increíble! ¡Apareciste! Así es, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Vamos en internet. Habla con la chica. ¿Sí? ¿Lo vas a hacer? ¿El desafío de Scruble? No sé qué es eso. Nadie lo hace. Es lo mejor de todo. Solo hay que tomarle una foto al código en la pared. ¡Pan comido! Es para ayudar a los necesitados. Bueno, en ese caso. ¡Lo logré! Bien, ¿aceptaste mi reto? ¡Bienvenido a mi transmisión! Por cierto, ahora que estás aquí, las reproducciones aumentaron como locas. Así es como funciona. El código QR que capturaste te envía las coordenadas de GPS de otro código en la zona. Esto suena a que tardará demasiado. Lo siento, pero la gente me necesita. Me alegra que lo digas, porque justamente es para ayudar a los necesitados. Una en particular. El código QR al final te llevará... ¡Ay, no lo vas a creer! ¡Una víctima de secuestro! ¡Eh! Pero sé, hablo de subir las apuestas. Telegenica no, está atrapada. Y defensa, morirá de hambre. Se sofocará. No hay tiempo que perder. El internet te está mirando. ¡Ay! ¡Tarán! Esto se puso macabro. Está loca. Pero debo seguirle el juego. Ahí está el siguiente código QR. ¡Parece que este no será tan sencillo! ¡No me loco! ¡Me estoy alucinando! ¡Spider-Man! ¡Parece tan real! Ok, necesito brincar. ¡No! ¡Parece que este no será tan sencillo! ¡Suscríbete! 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 No sé cómo tengo que brincar, exactamente en qué ángulo tengo que brincar. No sé, soy un idiota. Oh, tal vez desde otro punto, tal vez desde aquí. ¿Cómo lo tendré que tomar? No se ve. Ahí está. Bien. Guau. De mente asquerosa. De mente loca, asquerosa. ¿Dónde está esto? Guau, que me va a hacer buscar en todo este lugar. Oye, lo vi. Ahí está el otro código. Dividido entre dos edificios. Debo ser sutil con esto. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que voy a tener que usar el helicóptero, no estoy seguro A ver, vamos a intentar con el helicóptero No, es que si no va Dios, ¿cómo va? A ver, Spider-Man, ¿podrías dejar de decir cosas que no quiero? Quédate aquí arriba No entiendo cómo poner esto No entiendo cómo hacer esto No pensé que esta misión fuera de ser así Ahí está ¡Lo tengo! ¡Bien! Es completamente extraoficial Pero mis fans decidieron traerte un paquetito ¿Que tú eres la bomba? Tal vez quieras tomarla rápido Mucha gente podría salir herida Ok, esa... ¡Calla! ¡Mis menciones están por el cielo! ¡Bravo! Tomaste una simple foto Ahora deberías tener las coordenadas de nuestra víctima Más te vale salvarla antes de que mis fans se aburran Porque si no, se nos cae el rey La dirección no está lejos de aquí Debo apurarme ¡Hola! ¡Hola! Cámaras por todas partes Es aquí ¿Me escuchas? ¡Esperen! ¡Derribaré la puerta! ¡Dios mío! ¡Spiderman! No sé cómo agradecerte ¡Ay! ¡Por los millones de clics que acabo de recibir! ¿Scrubble? ¡Lo sé! Deberías ver la expresión en tus escalofriantes cuencas móviles ¡Ay, mira! ¡Más seguidores! ¡Scrubble! ¡Inclúyenos en tu transmisión! Demasiado largo para leer Pero no pruebo esto Pues que se detengan Ver de mente Ya es muy tarde para salir Ya es muy tarde ¡Hasta traen armas! 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 Dios, está loca ¡Oh, Dios! Buen punto Será difícil demostrar su culpa Para ser un héroe arácnido Estoy empezando a odiar las redes ¡Oh, Dios! ¡Muy bien! Tengo todo completo Todo el mapa está completo A excepción de Harlem Que me faltan simplemente Los crímenes Que es lo que voy a hacer ahora Así que aquí van a ver Un pequeño corte, gente Dejen agua los crímenes Y seguimos con la misión principal, ¿ok? Los veo en unos segundos ¡Muy bien, gente! Ya voy en camino a la misión principal Ya tenemos todo completo Si quieren, los vemos aquí Harlem 100% De hecho, déjenme alejar esto un poco Harlem 100% Upper East Side 100% Central Park 100% Upper West Side 100% Hell's Kitchen 100% Midtown 100% Greenwich 100% Chinatown 100% Y distrito financiero 100% Ya tengo todos los distritos al 100% Incluso me dieron un trofeo De tener todos los distritos al 100% Ya no tenemos nada más que hacer En la ciudad Más que las misiones principales, ¿no? Ya se fijan No hay nada No hay nada que hacer No hay absolutamente nada Misión secundaria Todo eso se acabó Taskmaster se acabó Black Cat se acabó Mochilas se acabaron Lugares de interés Todo, todo está terminado Así que bueno Vamos a darle Este es el último episodio Con este traje Recuerden que hago dos Con cada traje Pero Yo creo que el siguiente Que me voy a poner Y va a ser para el final del juego Que va a ser el del cómic Me voy a poner el traje del cómic Para terminar el juego Le queda 11% al juego todavía Así que yo creo que A lo mejor Este y otro episodio Y terminamos Así que venga Madre de Dios Qué calor hace en mi cuarto Dios mío Ya quítense Ya muy pronto No van a estar en esta ciudad Perros Ya voy Yuri Bien capitana Lo veo Infórmame Rino ataca el distrito De Upper West Side Electro está en Upper East Side Ambos están igual de mal Dirígete al lugar que quieras Ok No sé a dónde ir Electro o Rino Creo que con Contra Electro Estaría mejor la pelea ¿No? Que sea aquí East Side Yo creo que contra Electro Podría estar mejor la pelea Vamos contra Electro Vamos contra Electro Venga Bueno Creo que Electro Si es de este lado A ver Igual voy a checar No dicen ¿Estás libre? Necesitamos tu ayuda En las instalaciones De Fist ¿El centro de veteranos De Harlem? ¿Qué pasó? Algunos hombres de Riker Están pidiendo comida Y sus ministros El personal está trincherado Ahí y necesita ayuda Miles y yo Iremos para evacuar Al personal No hagas nada Hasta que yo llegue O sea Tengo tres misiones principales Ok Pensé que tenía Tres misiones principales Yuri Me acerco al distrito De Upper East Side Bien Electro y los demons Están encerrando a mis hombres La situación es Complicada Lo entenderás Cuando llegues ahí Yuri Watanabe Maestra del suspenso ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? A ver Llegó la patrulla araña Mira nada más Electro ¿Qué estás haciendo? Animal Esto no es bueno Los transformadores Sobrecargaron el edificio Madre de Dios Desactivaré estos transformadores Para liberar a tus hombres Aunque lo consigas Requerirán tu ayuda Con los demons Por eso estoy aquí Para resolver cualquier problema Con la electricidad O los demons Está el de abajo Bueno, no Vámonos ¡Oh! ¿Por qué me Das cuando voy cayendo? ¿Qué te pasa? Cuéntate tú A ver Necesito darle A ese que va En el aire Supongo Quedan cuatro más ¿Cómo lograron Enganchar esa cosa? Y no puede ser fácil Volar con eso Colgando Habrán entrenado Específicamente Para dos menos Quedan tres Vaya Ya fue suficiente Lidiar con las travesuras De super villano De electro Mientras estaba en raflo Vamos ¿Te prepara a la policía Con una red de transformadores? ¿Quién haría eso? Vuelale de aquí Culerón Wow Órale ¿Dónde están los otros? Ok No quiero estar batallando Con los demons Así que Bueno Con ese sí Porque es sniper ¿Dónde está? Por esto mismo Quiero acabar con el sniper Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar ¿Quién me acaba de dar Esa balacera Santo dios Orale Orale Let's go La policía está libre Pero los demons Siguen ahí Debo ayudar Wow Orale Asqueroso Asqueroso Rufián Y aquí que ya terminamos O sea Yo pensé que iba a pelear Con electro Bueno Supongo que me llevo Una decepción ahí Tal vez después Oye Peter May me pidió Que te llamara La situación En el centro De veteranos No es buena Los convictos Tratan de derribar Las puertas Mary Jane y yo Estamos sacando A la gente Por el sótano Necesitamos más ayuda Ojalá llegues pronto Necesito terminar Con esto rápido Y llegar a Harlem Sento dios El cagadero Que están haciendo En Harlem Venga Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Wow, Rino Rino si estoy siendo un cagadero, cabrón Riker, atacan tus barricadas, igualaré la situación Ah, si tus barricadas caen, la historia de Inbro está acabada Gracias, Spiderman De nada Órale A ver, ¿tú quién te crees para andarme golpeando? Víjate 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 la pared Gracias Un techo despejado Adiós ¿Y ahora? ¿Ustedes qué? Asquerosos ¿Por qué me...? ¿Todos los infractores serán pacificados? ¿Pacificar? ¿No será demasiado, Orwelliano? ¿O solo soy yo? Vamos, es parecido A ver ¿Sí me puedes dejar de echar la culpa por eso? Y adiós Y adiós ¡Órale! El fin de los comandos voladores Ahora iré contra los fugitivos de Riker ¿Y este qué? ¿Qué haces ahí? Adiós Muy bien Muy bien Tenemos que ir a Harlem Pero ya con esto serían 28 minutos de video Y hasta aquí lo voy a ir dejando Digo, yo sé que es más corto que los demás episodios Pero de esta manera Vean, tengo 80 Todavía me falta 11% del juego En fin De esta manera Este Ya todo el siguiente episodio Va a tratar a full de las misiones principales Y todo eso Antes de irme Voy a cambiar de traje Ya es el segundo episodio con este Y con este Yo creo que voy a terminar todo Lo que sería Pues el La campaña No, vean, se ve bastante bien en realidad Y puedo activarme el poder de Del espíritu Que está muy bien En fin gente Espero que les haya gustado el episodio Ya saben que si les gustó Me pueden seguir en las redes sociales Que están aquí en la descripción Si se quieren comunicar conmigo En las redes sociales O en los comentarios Lo pueden hacer Y si quieren ver más contenido mío Me pueden seguir en Twitch.tv Donde hago streams De varios juegos Nos vemos en otro video Adiós Noticias ¡Gracias!